Bienvenidos a mi canal, mi nombre es José Santizo y estamos en un nuevo video. Hoy les traigo una review de un accesorio indispensable para las personas que les encanta hacer fotos con su celular o grabar videos, ya sea su familia o en algún paisaje o en cualquier ocasión. Este es indispensable para ustedes o también para las personas que tienen mirrorless, ya que no pesan tanto y es un accesorio ideal para todas esas pequeñas cámaras que tenemos a veces y nos requerimos de algo que las estabilice o que podamos poner para hacer nuestras fotografías y videos. Así que vamos a iniciar con esta review. El accesorio que les comentaba es un Manfrotto Pixie Smart. Es un mini trípode como lo podemos ver acá, acá lo tenemos. Ideal para este tipo de personas como les decía, tanto que les gusta grabar con celular o tienen una mirrorless, ya que no aguanta como una, obviamente, o no se arriesgaría uno a poner una full frame en un tipo de esas porque por el peso obviamente lo puede vencer, pero aguanta perfectamente una mirrorless y tiene hasta esta parte que se puede girar. Entonces ahorita lo vamos a ver, solo vamos a sacar la adaptación que trae para el celular. Si lo queremos utilizar con celular, trae ya la adaptación y no la tenemos que andar buscando por todos lados. Entonces acá la tenemos, vamos a dejar el empaque por acá y podemos ver que trae la adaptación esta para poder colocar el celular. Entonces vamos a armarlo para poder analizar, ver qué tal nos funciona y vamos a probarlo con el celular. Como pueden ver, acá tenemos el trípode, la verdad que se siente bastante resistente y vean, tiene bastantes como partes para poder ponerlo y aparte tiene este como botón que lo que hace es mover la dirección de la como ruedita o la chibolita esta para poder movilizarlo para donde querramos apuntar. Esta es una característica ideal ya que lo traen los grandes manfrotos o los trípodes muy muy caros. Es una variante que nos funciona bastante bien a los fotógrafos para poder ponerlo en cualquier dirección y lo trae este pequeño trípode para poder grabar en la dirección que querramos. Solo apachamos y libremente se mueve uno para la posición que quieran. Entonces vamos a poder armarlo para ver qué tal funciona con un teléfono primero. Pero también no solo le podemos montar lo que es un teléfono o una mirrorless y también lo podemos utilizar para lo que es montarle alguna luz que nos sirva para hacer ya sea una grabación o alguna fotografía. Aquí tengo por ejemplo una Lumimus 3 que desde Manfrotto es una opción que podemos ver, aquí la vamos a encender y vemos como 3 leds podemos ponerlo para iluminar ya sea un producto, ya sea una fotografía o algún video que estemos haciendo. Entonces nos sirve bastante bien para este tipo de cosas. Como les decía podemos montarles distintas cosas, trae como la adaptación normal para poder montar una pequeña cámara, la adaptación del teléfono, una luz que nos sirve bastante bien. Entonces vamos a empezar a trasearlo con el teléfono y vemos como funciona a la hora de utilizarlo para grabarnos nosotros mismos. Vamos a ponerle el teléfono para ver cómo funciona, como les comentaba, para poder grabarnos nosotros, hacer alguna fotografía. Como vean lo fácil que entra el teléfono y solo vamos a desbloquearlo. Entonces ahí tenemos, voy a grabar un pequeño video desde lo que es el teléfono porque podemos tanto colocarlo en cualquier dirección que podamos, ya vimos que podemos con el botón redireccionarlo y podemos grabar un video. Así como ahorita ya están viendo como las dos cámaras para que puedan ver la estabilidad que tiene y también podemos agarrarlo y hacernos como un tipo vlog para poder grabar. Como les comentaba es bastante útil a la hora de tener tanto un teléfono o una mirrorless. Entonces nos sirve muchísimo como pueden ver y se le puede dar la dirección que nosotros querramos apachando el botón. Entonces es bastante útil. Ahora lo que vamos a hacer es montarle la luz para ver cómo nos funciona a la hora de tener una pequeña luz para iluminar cierta parte de algún producto, alguna fotografía que podamos hacer o un video que necesite un poco más de ayuda en iluminación. Entonces le quitamos esto, pegamos el teléfono y esto se desmonta. Como les decía, esta es la base que trae el producto. La vamos a dejar por acá y tenemos la luz para ver qué tal nos funciona. Vamos a encenderla. Y como pueden ver, le podemos dar la dirección que nosotros deseamos. Entonces aquí también definitivamente no solo podemos montar esta luz, sino hay otras más grandes que también las aguanta. Entonces podemos montar los distintos tipos de luces que nos pueden facilitar la iluminación en tomas estáticas o en algún video que estemos realizando. Bueno, y tenemos como les enseñé el accesorio que quería mostrarles. Este es al final un accesorio que podemos utilizar y nos ayuda bastante. Si bien es cierto que nos funcionan los grandes trípodes, este también nos funciona perfectamente para no tener que cargar esos grandes trípodes que a veces nos estorban más que nos ayudan. Entonces esta es una opción viable para las personas que tienen tanto celular y les gusta trabajar con él y una miroles. Entonces aguanta perfectamente. Ya vimos la opción de la luz y podemos ponerle luces más grandes. Entonces espero les haya gustado. Son pequeños, pequeñas reviews de accesorios que vamos a ir viendo para ver cómo funcionan y en qué los podemos adaptar a la hora de adquirirlos por un precio realmente accesible para cualquier persona. Entonces espero les haya gustado bastante. Ya saben que pueden dejar, si quieren que le dividimos algún otro accesorio que les gustaría, como ver cómo funciona, para qué sirve, en la cajita de los comentarios. Y ya saben que pueden darle like, suscribirse y nos vemos en la siguiente semana con un video nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!